En la música nos equivocamos, nos equivocamos tremendamente cuando tratamos de vender tickets de conciertos llamando a Puerta Fría. ¿Qué significa esto? Venderle a gente que no sabe si conoce tu producto. Es casi imposible, ¿no? Desde la independencia tratar de llevar a la gente sin una relación previa a que pague por verte en directo. Puede ocurrir, por supuesto, pero es difícil. Sumamente difícil. Y utilizando esa fórmula como muy directa y tradicional no vas a conseguir absolutamente nada. Aquí hay un aspecto importante y es que la venta, desde que irrumpe internet, desde que irrumpe las redes sociales, los smartphones en nuestras vidas, se debe producir en base a un embudo. Tú tienes que ver que esto es un embudo y lo primero que tienes que hacer es meter a la gente en la parte alta del embudo. Son personas que llegan a ti a través, por ejemplo, de contenidos en redes sociales. Esas personas luego tienen que pasar a otro nivel relacional, pero claro, no pueden, no van a ser todas. Por eso es un embudo. Una parte reducida de ese público que te ha conocido a través de los vídeos, de contenidos en redes sociales, llegará a otro nivel. Son personas que interactúan mucho, que te preguntan, que ves que le dan a like y comparten todo lo que publicas, que pasan a un grupo privado, por ejemplo, en WhatsApp, de fans cualificados, etcétera, etcétera. Y luego a ese público, que ya sabes y tiene la certeza de que lleva tiempo siguiendo tus pasos y tu música y tu huella, pues es al que le tienes que vender. Por lo tanto, en un concierto, lo que tienes que hacer es, una vez que tienes claro la ciudad, comenzar a generar contenidos que de alguna manera tengan vinculación con, vínculo en este caso con la ciudad y con el evento en sí que vas a desarrollar. Por ejemplo, si el concierto lo haces en Madrid, pues, hombre, Madrid no puede ser la ciudad porque es una ciudad muy abierta. Vamos a poner una ciudad un poco más acotada. Pongamos el ejemplo de Sevilla, ¿vale? Una ciudad que está en el sur de España, donde yo vivo. Entonces, podrías crear contenidos, por ejemplo, con algún artista de la ciudad, contenidos previos al concierto. Se trata de llamar la atención de captar a gente que no te conozca y, sobre todo, determinar de cultivar la relación de los que ya te conocen. Pues, podrías grabar alguna pieza, algún tema, hacer algún dueto especial con un artista de la ciudad, pero también podrías generar algún contenido con alguna persona con influencia, algún influencer de la ciudad. O, por lo menos, conseguir que comparta tus cosas si ese influencer está muy fuerte en esa ciudad, ¿vale? Todo el contenido previo que tú puedas generar en la ciudad, donde a lo mejor a un mes vista o dos meses vayas a ir a ofrecer un concierto, te va a servir para acumular visualizaciones en esos vídeos en redes sociales vinculados a la ciudad. Y luego, a través de Facebook Ads, del administrador de anuncios de Facebook, vas a poder ponerle un anuncio a esas personas que han visto tus vídeos hasta o a partir de un porcentaje, ¿vale? Para asegurarte de que son personas interesadas en tu producto. Pues, a esas personas le podrás vender las entradas de tus conciertos y vas a tener un retorno muchísimo mayor que si lo haces a puerta fría sin saber ni tan siquiera si conoces la existencia de tu propuesta musical. Esto es importante que lo tengas en cuenta porque todo, absolutamente todo en internet, se mueve en base a ese embudo, a esas fases, a esas capas que tienes que ir pasando para que la relación con tu público potencial no quede en una simple visualización o en un simple light, sino que sea una relación que vaya escalando hasta llegar pues al cara a cara en un concierto, por ejemplo, en un evento presencial.